Esta coalición Rescatemos Zacatecas fue una o es una coalición exitosa. Somos en este momento la segunda fuerza política en el Estado y así vamos a seguir trabajando. Son 16 presidencias municipales las que se obtuvieron, evidentemente 16 síndicos, 90 regidores de mayoría, 72 regidores de representación proporcional, 20 contralores, son 4 diputados de mayoría y 4 diputados de representación proporcional, es decir, 222 posiciones de 680 las que tenemos. Somos una fuerza viva que vamos a seguir trabajando. La coalición Rescatemos Zacatecas dio buenos resultados. Tan es así que tenemos de los principales municipios del corredor electoral los gobernaremos, pero también un buen número de municipios, casi la tercera parte de municipios del Estado y todavía tenemos impugnados algunos que creo que vamos a ganar. A pesar de todas las trampas que realizó el PRI, a pesar de la intromisión del gobierno del Estado, de recursos públicos para sostener los candidatos del PRI en todo el Estado, de los secretarios de los secretarios del Estado metidos en la elección, de algunos que incluso apoyando hasta a sus familiares, como el caso de Sombrerete, el secretario de Educación, a pesar de todas las denuncias que presentamos en la Procuraduría del Estado ante la FEPAD y que no se ha resuelto ninguna, a pesar de todo eso nosotros obtuvimos estos resultados porque la coalición Rescatemos Zacatecas es una coalición de la gente y aquí está firme. Tendremos un grupo parlamentario hasta este momento constituido de ocho diputados y diputadas de la coalición Rescatemos Zacatecas. Ganamos el distrito 10 de Villanueva, ganamos el distrito 15 de Tlaltenango, ganamos el distrito 18 de Concepción del Oro y también ganamos el distrito 16 de Sombrerete, pero hicieron trampa ahí y hay que resolver ahí por catorce horas. Hasta este momento, tal y como lo señalamos el día de ayer, no estamos de acuerdo con el resolutivo que emitió el Instituto Electoral del Estado, el día de ayer se está restando representatividad a la oposición y vamos a impugnar el acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional y estamos seguros de que por lo menos vamos a obtener otros dos diputados más para la coalición Rescatemos Zacatecas. Todo esto lo vamos a poner a disposición de la gente. Seremos un instrumento para gobernar y representar desde el Congreso, desde las regidurías a Zacatecas. Entonces, vamos a entrar a un proceso y desde este momento hacemos un llamado para que sentemos ya la reforma del Estado, la mesa de la reforma del Estado, porque urge una reforma a la ley electoral, a la misma Constitución y urge también una serie de reformas que tienen que ver con darle mayor transparencia al ejercicio de recursos públicos y a la sujeción de los funcionarios en las elecciones. No vamos a legitimar los triunfos del PRI, porque son triunfos que no se obtuvieron de manera legal. Como ya lo señalamos, este es un proceso lleno de trampas, manchado de sangre, mucha corrupción. Hay que hacer un llamado para la creación de un frente político opositor, donde el PRI sería minoría. Gracias. 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 Gracias.